¿Qué idioma usarías para saludar a un extraño? Hola. Hola. Soy JJ. Soy Marisol. Marisol, ¿hablas español? Sí. ¿Y si esa persona fuera de Venezuela? Sí. Pero su amiga de Kentucky. Hola, soy Juan. Hola, soy Sarah. Lo siento, pensé a ti. ¿Y si la amiga tuviera un novio buena onda? Pero es de... México. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? De México. ¿Y si pasaras tanto tiempo discutiendo con el novio de la amiga de la venezolana que Venezuela se fue? Lo que es la pasión. ¿Por qué no tienen pasión? ¿Qué idioma usarías entonces? La X1 Sports App te permite seguir tus equipos favoritos en inglés y español para que puedas elegir entre tus idiomas cómo lo haces en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!